¿Qué le cuenta Martín? ¡Qué viaje místico, Chiche! Increíble, increíble. ¿Qué capítulo estamos atravesando? Nunca me esperaba esto. En un aerocarril, miren. Estamos atravesando. El río de Santa Lucía. Estamos en Aguas Corrientes. Quiero pensar que fue una jornada buena. Contactamos con el presidente del Globo de Corrientes. Muy agradable. Con el alcalde también de Aguas Corrientes. Comisión de Cultura. Estamos abiertos a recibirnos. Y vamos a ver. Qué lindo lugar. La verdad que espectacular. Posiblemente podamos hacer algún convenio. Y esto está bueno, ¿no? ¿Se puede parar uno acá o no? Ahí va. Vamos a ver. Vamos a pararnos. Así la gente puede ver. Ahora, ahora sí. Les prometíamos un capítulo de viaje místico espectacular. Y miren lo que es esto. Este es el Aguas Corrientes. Chiche, mandarle saludos a la gente. Saludos a toda la gente que nos está viendo. De Bosquense TV. Así que bueno. Este es el agrocarril de Bosquense TV. Este es el agrocarril. Miren lo que es esto. Estamos subiendo. Y se supone que ahora volvemos, ¿no? Hay un cap. Uy, no. Bueno, no. Esto se llama... Para pasarla mal, ¿no? Vamos a ver si... ¡Epa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Siempre hay un blooper o algo, ¿viste? Así que bueno. Vamos a ver. Si podemos... Ustedes saquen fotos. Es espectacular, hermano. Y se supone que vamos hasta allá, ¿no? Así que vamos a ver si... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Miren que está todo grabando, ¿vos? Bosquense TV. Así que me apó. Así que me apó. Yo me apó en el caballo. ¡Ja, ja, ja! A ver, saquen una foto ahí el chichillo. Para Bosquense TV. Así la gente puede... Puedo ver que todo... Ahí lleva. Ahí está. Ah, qué grande. Qué grande el chichi. Bueno, gente, ¿les gusta ese lugar? Acá podemos jugar locatario, ¿les parece? En ese momento, después... Vamos a venir a bañar después de... Después de las victorias podemos venir a tomar una cerveza ahí... Al Náutico. Al Clu Náutico, ¿no? Se llama Clu Náutico, ¿no? A la gente está pescando, mirá lo que es eso. Ahora espero... Espero que el presidente Gustavo pague el viaje... Sí. Gustavo en este momento va a pagar el viaje en carrito... Claro. ...que cuesta unos 200 dólares. Claro. Esto nos salió más o menos una cuota de la ley en los italianos. Bueno, estamos llegando. Llegamos. Qué genial. Estamos vivos. Sí, pero bueno.